Bueno, continuamos recorriendo Ondara y no tengo ni idea por dónde estamos ya, pero creo que estamos casi en el final y a ver qué ponen los carteles ahí Seguimos adentro de Ondara Sí, vamos para este lado a ver qué vemos Bueno, sí que está bonito Ondara Virginia, ¿te gustaría vivir en Ondara? Sí, está lindo Están lindas las calles decoradas La pregunta es dónde ¿Dónde? En esa casa En esa casa, por supuesto Ahí el centro de salud Sí Que parece bastante grande En el centro de salud y nos quedamos sin calle Ah, se nos terminó Ahí hay una subida personal Que eso sale a no sé a dónde A la otra parte más alta del pueblo Sí, a la calle a donde íbamos Excepto ambulancias Bueno, no es bueno Nos van a matar acá Así que bueno Bueno, hoy es, para que se gana un poquito la idea Hoy es sábado a la tarde Y estamos en pleno invierno No hace mucho frío Pero Pero sí que hay Mucho viento Y Y Son las 4 menos 20 Hasta ahora la gente O están Terminando de comer O directamente haciendo la siesta Aquí estamos nuevamente En lo que es el final De Ondana Y a la derecha Se puede ver Toda la zona de huertos Y estamos ¿A cuánto estamos del mar acá, Virginia? Más o menos Estamos cerca, ¿no? Estaremos a 5 kilómetros Más o menos Un poquito más Ah, más o menos Creo que andara por ahí Lo que no sé Es por dónde está el acceso a la playa Por acá No tengo ni idea Ahí se nota el viento que hay Sí, sí, sí Estamos en alerta amarilla o naranja No sé cuál de las dos Creo que habíamos pasado a naranja Pero alerta naranja por vientos No por lluvias ni nada Bueno, vamos a ver Ahí detrás Ahí está el ayuntamiento de Ondana Ahí, ahí Este lado está el ayuntamiento Pero ahí no dice Ahí también dice Sí, eso será Alguna oficina del ayuntamiento Ah, está Lo que dice el ayuntamiento Está de ese lado Una plaza de toros Hay ahí, ¿no? Parece ser Sí Que no se puede entrar Por ningún Por ahí no Sí, por ahí Se podría entrar Sí Nos metemos a ver Sí, a ver qué es Parece una plaza de toros Y esto que se ve acá es Ahí está Pero no se ve por este lado Está ahí Si das la vuelta Esto es el lecho En el río Sí, por acá Y vamos a subir por acá A ver si podemos ver La plaza de toros Sí Sí La plaza de toros Es increíble Lo que no sé No sé si eso está Si esta plaza de toros Está funcionando Ojalá que no O es simplemente Una plaza de toros Antigua Bueno, antigua sí que es Pero Pero que no esté funcionando No sé si está funcionando A mí me gustan mucho Todas estas cosas Antiguas y todo Pero Pero de toros Nada El que esté de acuerdo Bien Y el que no esté de acuerdo Lo siento mucho Pero eso de Eso de torturar Y matar animales Esto más bien Me parece que está Como Restaurado Y de Para visitar Pero que no está funcionando ¿No? Por lo que parece Ojalá Ojalá que no esté funcionando Sí Bueno Mi opinión ya la sabe Virginia ¿Qué te parece Las corridas de toros? No me gustan Me da lástima No puedo ver Los toritos Pero la verdad Que no No sé Mucha gente Lo tiene como Una tradición No sé La diversión Yo no Realmente no le veo El significado Con ningún sitio Al torturar un animal Y luego matar Bueno Vamos Abandonando Andalga Y Nada Espero que les haya gustado Y Nos vemos en la próxima Virginia Hasta el próximo vídeo Salud Chau 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 Chau